No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando un sonido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar Jamás No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Soy niño perdido, soy sal en el vino Soy niño perdido, soy sal en el vino Aquella historia queda en el olvido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya, no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Tú que eres mi respirar Lejos de ti no quiero estar Lejos de ti no quiero estar Jamás Jamás Estoy alto, no aguanto más Estoy alto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Necesidad Lejos de ti no quiero estar Jamás Lejos de ti no quiero estar Jamás Oh 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 Esso